Bienvenidos a la WANGANG GO Boot Camp por 3 gangas a la Havana estilo. Bienvenidos a la familia de Alabanza de Fuego. Soy Jokobo. Por favor, hagan clic en los botones Subscribe y Like. Para el 4 ritmo variation es de Michael de Miranda. Es del país alemán. Pero es muy bueno con gero. La primera es de golpe, golpe y bajo. 1 AND 2 AND, derecha, izquierda, derecha. 1 AND 2 AND 3 AND 4 So, AND, 4, golpe. 1 AND 4 AND 1 AND 4 AND 1 AND 4 AND 1 Porque la segunda measure es diferente. 1, 2 AND, and then it's going to be slap, slap, 4 AND. So, 1, 2 AND, 3 AND, 4 AND. So, alter the way from the beginning. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Gracias por ver el video.